Bueno, vamos a hacerlo el primer arranque Ahí está Pulsar NS 125 0.5 kilómetros Tiene la moto Acá estoy saliendo de MacMoto Uy Tiene un litro supuestamente Ahí está marcando la reserva, o sea, capaz que ni un litro tiene Espero que me dé para la próxima estación Bueno Pulsa NS 125 Vamos a tratar de ajustar un poquito los espejos Tratando de ajustar los espejos Estos Pues es medio, 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 medio raro Los espejos como que distorsionan Como que distorsionan, no sé, es medio raro Tratando de ajustarlos acá A ver si logro A ver ahí No me extraña no ver Por los espejos, porque bueno, es típico de De este tipo de motos, ¿no? Conmigo arriba La verdad que Como que Le falta un poquito de De potencia Al freno delantero Lo primero que Estoy notando Obviamente que es muy liviana Muy fácil de moverla Es una motito Ideal para la ciudad Supuestamente da entre 40 y 50 por litro Motorcito 125, 4 válvulas 12 caballitos Bastante bien Para un 125 11 Nm A 6000 vueltas Ya había que tener cuidado Con el freno delantero Porque Acostumbraba A la ventina y que Fena Ay muchacho Me voy a terminar engrampando Contra un auto Ahí están viendo el tablerito Qué sencillo que es Lamentablemente No tiene este No tiene reloj La verdad que Es una cagada eso Me hubiese encantado que Que tuviese reloj Para mí es fundamental Estoy muy acostumbrado a Hace años y años Quedando en motos con Con el reloj En el tablero Me gusta la postura De manejo Es cómoda Y el asiento Está lindo Está lindo Más cómodo que el de la Veneri Tiene un Mujerito Generoso Por supuesto que El asiento Uno lo Lo prueba Después de estar 100 km Arriba de la moto No es para andar Prejuzgando Diciendo que El asiento es bueno O malo Porque no Sería algo Algo prematuro Pero las primeras Impresiones Que es de lo que Se trata este video Diría que está Bastante bien El asiento de la moto Me gusta la postura De manejo Viene con filtro de aceite Pensé que no No traía Pero sí Tiene Tiene filtro de aceite Está bueno Paso Bueno Bueno me decían Alguien Que le ponen aceite Semisintético Este Primer service A los 500 Después a los 1500 O 2500 No me acuerdo Tengo la No me acuerdo A ver Este Pero bueno Por lo menos Le voy a hacer Los primeros Service Para no parar La garantía Por si acaso O si algo Llegase A salir mal Anda lindo La verdad Que me gusta Me gusta Como responde Una seda La caja de cambios La verdad Me estaba gustando Mucho La caja de cambios Ninguna vieja Por ahora Caja de quinta Viene con defensa Como pueden ver ahí Este Viene con frenos Combinados CBS De manera que Si yo Le doy al freno Trasero También va a activar El freno Delantero El freno Trasero Que es de tambor Y Bueno Un freno De disco Delantero Que Yo diría Que le falta Un poco de fuerza Este Ya veo Que va a ser mejor Utilizar Los dos frenos ¿Está? Me parece Que le falta Un poco de Contundencia ¿Verdad? Pero Capaz que Es porque Todavía se está Sentando ¿No? Este Capaz que Eso después Mejora Mejora un poquito Este Viene con cubierta CMRF No creo Que sean Una basura Como la escurrial Este Pero Apenas pueda Le pongo Unas Unas Buenas Este Cubiertas De marca No me cabe La La menor duda Tratando De De Ajustar Los espejitos El clásico Tablero De la CNS Con Una parte Análoga A la otra Digital Estoy Apreciando Que las Suspensiones Están buenas La verdad Que me parece Que Están lindas Las suspensiones Me parece Me parece Que son Un Término Medio Al menos Esas son Las primeras Impresiones Las suspensiones Me parecen Ahí Ni muy Duras Ni muy Blandas Están lindas Las suspensiones Al menos Por los Poquitos Positos Que ha Agarrado Diría Que Están Bastante Bien Chicos No hay ganito En sus Casas Si todo sale bien Ustedes van a ver Este video Después De que haga La presentación De la moto Que espero que sea En la rambla De Montevideo ¿Verdad? O sea que todo sale Como espero Ustedes ya vieron la moto Ya se las presenté Ya les hablé De sus Especifiquen Cienes técnicas En fin Esa es la idea Que tengo Ya le aseguré Puse un seguro SOA Con Responsabilidad Civil Porque el SOA El SOA cubre 40.000 pesos Y el SOA Plus Cubre 120.000 Este cubre Muchísimo más No le aseguré Contra Contra robo Ni contra incendio Este Pero bueno Ya por Por 3.500 pesos Me quedó Me quedó Asegurada Este Ni me quedó Mucho la cabeza Obviamente Este Así que bueno Ahí está el cartel De la reserva Tienes lo que falta Que se me quede La moto acá Que viajero Que transito Qué asco Les iba a decir Que No podía creer Que esta moto No tuviese El indicador De neutro No lo veía Por ningún lado Pero está acá Ahí Ahí Lo que pasa Que Que apenas Si se ve Realmente No lo había visto Es diminuto Que lo parió Justito para probar Bueno acá está Está iluminado El túnel Así que no Me gustaría saber Cómo alumbra Esta motito Miren que bueno Los controles Iluminados Como sus hermanas Mayores Eso me gustó Ese detalle La verdad Que está lindo Bueno ya les contaré Cómo Cómo alumbra La motito Cuando me toque Probarla Durante la noche Vamos con ese neutro Carajo Ahí La verdad Que Que me siento Cómodo En esta moto La verdad Que no Es incómoda Y miedo 1.87 Señores Pero La verdad Que es cómoda Linda postura De manejo Este Impecable La verdad Anda lindo Responde lindo La verdad Que Para la ciudad Está espectacular La verdad La verdad Para la ciudad Vamos a echar Un poquito De nafta Loco Me ganó Por poquito El negro Ahí está 13.9 A ver 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 Bien ahí 14 Clavadito Ahí está Impecable Bueno Llena 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 Está Bueno Ahí Resetee El trip Que tiene Que tiene una Una Tiene una Lasquita Si 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 Es como una Lasquita Que está Por debajo Creo Cagada La puta Madre Si 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 Es como una Lasquita Que Pero que está Por dentro Porque yo Le paso La mano Y no veo Que tenga Ningún Pocito Está por Atrás Bueno Vamos a ver Cuanto Cuanto Me rinden Estos Estos 14 Litros Que Le acabo De echar A la Pulsarcita La Pulsarcita Bueno A ver Bueno Acá esperando En el semáforo Veo como Siento como Como vibra ¿No? Se sienten Las vibraciones Típicas De lo que es Un Un monocilíndrico ¿No? Pero nada Del otro mundo ¿Ah? Vibra Si Pero Este Vibra Mira 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 Miren Cómo se acelera Tengo que Recutar Un poquito Del carburador De hecho Cuando Cuando La fui a Comprar Que Que El hombre La prendió Ahí el vendedor Estaba moderando Y se apagó La moto Y Reguló Un poquito Del carburador Y bueno Ahí vieron Cómo Cómo Se había empezado A acelerar Solita Así que Voy a tener Que Que Ver El temita De la regulación Ahí Para que Modere Sin apagarse Pero Que tampoco Se acelere ¿No? Si todos Saben cómo Pero este Es el Segundo Video Que van A ver De esta moto Porque El primer Video Lo que van Es el Que voy A grabar Ahora Que básicamente Es cuando Les Presento A la moto Acá estoy Moderando Pero miren Que está A 3000 Vuelta Ahí bajamos Un poquito A ver A ver A ver A la A ver A ver Ahí 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 A ver Bueno Ahí A ver A la Vos regula Como Pasó acá Che Te Como Luga Esta Indiecita Está Como Loca Che Bueno Ahí Parece Que Ahí Parecería Haberse Estabilizado A ver Ahí Está Queriendo Queriendo Subir Pero Ahí A ver Parece Que Bueno Ahí Parece Que Que Se está Manteniendo Bueno Amigos Estas Fueron Las primeras Impresiones De La Pulsar 125 NS Este Linda Motito Para Para Ciudad Suspensiones Prolijas Este El Frenaje Ahí Parece que Falta Contundencia Freno Delantero Freno Atrás Estambor Freno Combinado Con Delantero Papá Papá Suspensiones Con Depósito De Gozo De gas Algunas 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 Marcas De Tizas Y No Se Que Mier En fin Bueno Amigos Hasta el Próximo Video Que Pasen Ustedes Muy Bien Amigos Bueno Que Pasen Muy Bien Hasta La Próxima Chau Chau Chau